Conductores furiosos les traigo hoy día, así es. Sí, son furiosos, son requetes furiosos. ¿Qué? Fíjense que la semana pasada ya les mostré un video donde dos personajes sin razón aparente, ¿ah? Ya. En pleno semáforo en Rusia se agarran a combo. Recordémoslo para que vayamos después a mostrar lo mejor aún que queda. ¿Qué le pasa? Oh, qué onda. El de Blanco era buena palabra. En pleno semáforo. ¿Qué te pasa? Pero parece que el de dentro del auto le echó la boca. Chau, chau. Él dijo, ¿ah, no es? Pero en ruso. Sí, sí, sí. Dijo, boys, que es bros, ¿qué le hiciste a mí? Y viniste, y viniste, y viniste. Y la gente te toca la bocina. Mira, yo lo guanchó, ¿ah? Porque fíjate que ya están en el verde y todo, pero esta gente como que no se importa. Mira, yo lo guanchó y ya está ido a llegar, pero el otro sigue, pero el negro, si ya te ganaron. Y como que pelean bien, como que no les pasa nada. Y se fue con la patada, quedó cuchín. Directo a la canilla. Pero en día no me ataco. No, no, está lo mismo. ¿Sabes que yo no me gustaría encontrarme con una pelea, pero yo creo que me bajaría y les diría, oye? ¿Por qué me bajaría? ¡No, no, gracias, Sam! ¿Por qué me bajaría por último? No, yo he visto pelea, la gente conocía, y cuando se empiezan a agarrar, me viene como una angustia. Es como, no, por favor, no, 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 mi papá nunca. Pero he visto, te acordás que mostramos uno hace poco, y como, no, daddy, no. ¿Te acordás que me bajaría? Bueno, esa sensación de angustia te hace, chico. ¿Cómo se pone como persona que hay por invadir una sensación asquerosa? Pensá que lo van a matar. El siguiente video viene de Bogotá. Y uno siempre espera que... Bueno, acá en Chile yo no sé, pero en general uno espera que quienes manejan el transporte público tengan un poquito más de conciencia y al menos den el ejemplo. Parece que en Colombia, aunque en Santiago yo también lamentablemente lo he visto, no han tomado conciencia de ello y se empiezan a agarrar a combo en plena calle. ¿Usted en el micro se llama... ¿De transan chofer? ¿De transan chofer? Claro, o de sal. ¿Qué es esto? Ahí vemos un taxi y unos micros estacionados. ¿Qué te pasa, Carlos? Uno es el conductor de... El de ha venido de ser chofero, ¿no? Uno es el de taxi y el otro es el de la... ¡La investida! Uno estaba esperando a quien tirara a un pego en combo y a... ¡Uuuh! No, es que se le ha estropeí. Y lo salvó, ¿viste? Fíjate, lo más curioso es que las micros vienen con pasajeros arriba. ¿Entonces le da lo mismo? ¿Le vengo para dar la volante? ¿Qué es eso? Yo creo que a estos tipos le harán un tipo lógico que en realidad... ¿Cómo? Porque no hace nada. Ah, porque no hace nada. ¿Por qué? ¡Uy, le apareció alguien de la nada! ¡Uy, weón! ¡Es que no hay que elegir la pelea! ¡Uy, weón! Pero, ¿por qué no lavas de eso? Cuando termina la pelea, cada uno se sube al auto, se siguen diciendo un par de... ¡Uy, weón! ¡Qué, qué, 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 lo hace en Colombia! ¡Qué pasa, es que mira tanto al Samo Lambescuca! ¡Ay, usted que mira tanto, ah! ¡Yo sé! ¿Qué le pasa? Es un mal nacido. Está lupiado hacia allá. Pelón Ruiz puede saber que sea la diferencia. Estamos en la misma pelea allá. Sí, mira, aquí va a parecer ser de otro mundo. Para que vean los detalles de cómo se empiezan a pegar, Felipe. Si son combos, patatas, de todo. No, no, no. Y si de el círculo esta vez, por favor. Mira. Si de el círculo. No, pero espera, después está el fantasma. ¿Por qué me mostraron? Qué terrible ese comentario, en todo caso, cuando te dicen, que se yo, hay personas que se basan en eso, en decir, el que pega el primer combo es el que gana. El que ríe último ríe mejor. Sí, claro, pero básicamente tenéis que estar, el que está más poseído es el que se cae con toda la violencia. Es que en el primer día, por ejemplo, que se suben al auto y están de mala nomás. Y efectivamente se la ferían del auto pegarle a alguien. Han estado en esa situación millones de veces, ¿no? Sí, Macarena, usted, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué trae de Rusia? Oye, Maca no puede ser, Maca no pisa. Ahora, hay personas que realmente están curiosas en la mitad de la calle. A ver. Y estos dos personas que conductaron, conductores, cada uno de un auto en particular, empiezan a pelear en la mitad de una calle en Rusia, pero fíjense, sin motivo específico, ¿ah? Bueno, mira. Bien, ahora sí casi no chocó. Esto fue una task, ¿no? Lo que pasa es que uno se le metió a la pista. Fue un maldito, no era para reaccionar así. Bienvenido, ¿por qué lo va a seguir? ¿Por qué lo sigue? Y se lo vuelve a la pista. Encárgase, ¿por qué es la pista que lo van a grabando? A ver, que están en flight, cuando aparecen. ¿Qué bajan los puestos? Oye, ¿qué dijo? Se volvió a bajar. Mira, ¿quiere seguir? ¿Puedo buscar algo? No, no, ya le dijo eso. Algo le diría el dicho. Gay. Oye, el auto en la dash cambie, violita. Y el luchador. Pero mira. Oye, y el de buzo que salía, guachito. Le pone, le pone el de buzo. ¿Sí? ¿Las zapatillas son las que vienen después? Exacto. ¿Están iluminados? Sí. ¿Sabes que yo una vez... Si se van a seguir, ya se van a pasar por ahora. Es que a mí me ha tocado, ¿sabes que yo una vez, Ponte tú, venía bajando de la nieve con dos amigos más? ¿Ya? Hubo el reto, hubo un auto más grande, estilo Jeep, Ponte tú. Estilo Jeep, y ese típico que se te va adelantando todo el rato. Adelantando, adelantando, adelantando. Finalmente llega, y en una nos adelantó, y ya íbamos como por estoril, Ponte tú, o las cosas, no sé. No, el auto. Y ya íbamos bajando, ¿cachai? Sí, sí. Y llega y era un viejo de 42 años, Ponte a la edad de Felipe. Pero no dice eso, ¿no? Perdón, bueno. No, en realidad ahora está un poco maduro. Era más maduro que tú. De 42 años, se baja el auto y empieza a increpar a mi amigo, que tenía 20 años, así. ¿Qué te pasa, CTN? Dilo, dilo. Con una cuestión para hacerle la electricidad a estas maquinitas que te disputan. ¿En serio? Y te juro que se le ha ido el control de mi amigo, pero un gallo grande. O sea, no viejo. Me parece perfecto. No, no eres viejo, pero eres grande. Es que yo también andaría con una de esas cuestiones en la cartera. Pero imagínate la gente que pierde el control. Bueno, efectivamente, también ocurre en que los accidentes pasan. Uno choca contra un auto y, en fin, bueno. Acá, ¿qué ocurre? Que el conductor de un auto, accidente, chocó a otro, se bajan del jeep, pero era uno contra cuatro. A ver. Abuso. A ver, señor director. ¿Quién gana? Cuatro contra uno. Pero ¿cómo terminaron así? Bueno, la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ah, mira cómo el auto está escrutado. Porque Chorito, los cuatro. Se fue un auto de corneto y los dos. Bien, 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 bien. El conductor del vehículo. Ah, tú de las películas. Ah, Chorito, vos, Chorito y medio, yo, fíjate, voy a venir con tres cabros más, pero yo te saco las yos. Igual, guardi, no va a ir a enfrentarse a cuatro. Ahora, yo creo que decía el chismo, mostrármelo a los cuatro y yo se va a cagar. Ya, porque si cacháis de pelea y herí uno, pues, y derribar a cuatro así, fácilmente. Si nadie en casa de pelea, va a ocupar dos. Pum, pum, pa. ¿Qué más nos trae, Jadirita? Oye, en esta oportunidad, Lady Murphy dice que la fila más corta es que no la termino siendo la más larga. ¿Están fijados? Bueno, pero que sea la más larga por culpa de dos pelotas que se ponen a pelear en la mitad de la calle. ¿De dos pelotas? La más larga. A ver. Eso, ¿dónde, eh? Esto, fíjate, ocurre en Rusia, eh, con la acción. Ah, qué barro. Entonces, llegó y va a adelantar la cuestión y mira. Oh, pero se está andando la torta, compadre. Sí, Dios. Mira, patada. Oh, patada en la raja. No, qué hago en el suelo, el tirador. Y de la que... Ay. ¿Qué pasa con cuando están en Rusia? Bueno, ey, se increpan. Güey, pero le veo sol, lo divertido es que sigan peleando. Le puso el miedo, digo, sol. Pero mira, parece como una película de sol. Ya, ¿les pareció que esa pelea? Sí. ¿Vale creciendo? ¿Y por ser la última, es la mejor de todos, pero la más mejor por lo power que es? Porque esta pelea con sangre, palo y zapato. ¿Y en Rusia? ¿En Singapur? Es una rusa. ¡Fedha! Mira, me chocaste por acá, le está diciendo. Esto soy mi pueblo. Fíjense, hermano, estos dos chiquillos, estoy peleando. Porque claro, uno sin querer no alcanzó a frenar. ¡Oh, listo, salgo, mierda! ¡Oh, mira! ¡La pelea es en plena carretera! ¡Pero que salga en la carretera! ¡Pero que salga en la carretera! ¡Pero que salga ahora mismo, que venga los autos! ¡Pero son desobedados! Pero mira las peleas que hacen, hacen como así, salpado. ¡Mira, guay, guay! Sí, pero no saben peleando. Ahí tapó el palo, baletero. ¡Y tiene salta, sangrando! Y le pido que se fijen en el chiquillo rosado porque miren como tiene la camisa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sangre! ¡Me cortó la cabeza! Mira, uno de estas cuestiones como que las ve y le da como ataque de risa de nervioso. Porque te juro que si uno lo ve esto en persona, lo ideal es no acercarse porque te puede llegar a ver como a ti. Pero aprender de esto y no hacerlo.